...por los sentenciados Luis Miguel Portal Barrantes y Cecilia Isabel Chacón de Vittori. Mandaron que consentida y o ejecutoriada que sea la presente, se tome razón donde corresponda. Se procede a despedir los boletines y testimonios de condena, archivándose definitivamente lo actuado en su oportunidad con conocimiento de los jueces de la causa. Suscriban a la presente, su señoría, Vilma Buitrón Aranda, presidenta, el doctor Marco Antonio Lizárraga Rebazas, juez superior y director de debates, y la doctora Juana Tejada Segura, juez superior. Si escucha usted el fallo, consulte con su abogado defensor para manifestar su conformidad o no. Cuatro años de prisión suspendida por ser cómplice de una serie de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, y bueno, tenemos entendido que ahora ya tiene la potestad de poder apelar a la sentencia o pedir su nulidad. Está haciendo las consultas con su abogado. Señores magistrados, no estoy conforme en ninguno de los extremos de la sentencia, por lo que estoy presentando y presentaré un recurso de nulidad. Muy bien, entonces, se tiene por interpuesto el recurso impugnatorio y se le encorre el plazo para los efectos de que su defensa pueda sustentar el ministerio público. Necesitaba un recurso de nulidad, ahora la Corte Suprema tendrá que ver su caso, pero en primera instancia ha sido condenada a cuatro años de prisión suspendida por enriquecimiento ilícito y complicidad contra la administración pública. Se sustrajo del presente juicio oral, aprovechando a su comunidad parlamentaria. Por esa situación, interpone el recurso de nulidad, reservando ese derecho de ampliar sus fundamentos dentro del plazo que la ley procesal dispone. Muy bien, igualmente se tiene por interpuesto el recurso impugnatorio con respecto a la pena impuesta a la sentenciada. El mismo será conseguido luego de la fundamentación. La parte civil lo puede hacer conforme a las normas procesales vigentes por escrito. Desde el proceso concluido, se le va a entregar copia a cada parte de la sentencia en su totalidad. Muy bien, terminó entonces así la lectura de sentencia contra la parlamentaria Cecilia Chacón, bastante molesta. Me pareció de repente escucharla con la voz recortada, consulta ahí con su abogada y seguramente después dará declaraciones a los hombres de prensa que se encuentran ahí afuera. Vamos a retomar la información con el Congreso de la República, con nuestro compañero David Hurtado. Claro, Verónica, porque tenemos información que guarda cierta relación con la sentencia que recibió ayer Eva Bracamonte. Recordemos que su familia mostró su preocupación porque ella atraviesa un cuadro depresivo muy grande y que esto incluso podría llevarla a atentar contra su propia integridad. En ese sentido, hablamos con el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe. Él, como te comenté al principio del programa, acude hoy a la Comisión de Seguridad Ciudadana y se le preguntó acerca de las condiciones que recibirá ella en el marco de que hace algunos días recientemente se registró un suicidio en el penal de Santa Mónica de Chorrillos, a donde probablemente será trasladada en las próximas horas Eva Bracamonte. También se le consultó al señor Pérez Guadalupe en torno a las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori y de algunos desmanes que han habido en los últimos días en los penales de nuestro país. Escuchemos. No lo determina el INPE, el INPE lo ejecuta. Entonces, si hay alguna queja, lo pueden plantear a que cambien la ley, ¿no? Pero nosotros tenemos la obligación de cumplir el régimen penitenciario. Esa es la obligación del INPE. ¿Y qué condiciones se va a tomar para la clasificación de Eva Bracamonte? Hay toda una cartilla de clasificación en carceleta y unos criterios que se toman para determinar el penal, ¿no? Pero en este caso, ¿qué criterios se tomarían en cuenta? El mismo criterio que se toma para todos. No hay ningún problema, no hay ninguna excepción, no tiene por qué haber. ¿Y regresaría? ¿Podría regresar a Santa Mónica o cuál sería el problema de que regrese a Santa Mónica? No, la idea es que todo eso lo determina la Junta de Clasificación. O sea, tienen unos criterios y se tienen que cumplir. Yo prefiero no adelantar opinión, porque ustedes entenderán, esa comisión es independiente, es autónoma. Ni siquiera yo me puedo meter, porque he visto que me piden que yo determine que vaya a otro penal. Eso no lo determino yo, sino es una Junta de Clasificación autónoma, ¿no? ¿Hay una realidad que ustedes podrían tomar, teniendo en cuenta de que la familia ha alertado que ella está deprimida y que podría atentar contra su vida? Dentro de los criterios de clasificación generales también hay excepciones. Y una de las excepciones justamente que se plantea, por ejemplo, por tema de seguridad personal, por tema de salud, riesgo de vida. Pero son criterios, repito, que los toma la misma comisión clasificadora, ¿no? A raíz de la muerte de esa española, varias presas también han amenazado con quitarse la vida. ¿Qué estás haciendo con respecto a eso? No, yo creo que hay que tener en claro que la ley es la ley y hay que cumplirla. Y lo que estamos haciendo es cumplir la ley que no se había cumplido anteriormente. Pero están sufriendo muchos maestrán. No, no, lo que pasa es que ellas cuando han llegado han estado en régimen ordinario cuando en verdad les correspondía régimen especial. Pero que antes no se aplicó, entre otras razones, por hacinamiento. Entonces lo que nosotros, ellas dicen, están cambiando el régimen. No estamos cambiando, estamos aplicando el régimen que en verdad debían estar. Esa es la diferencia. O sea, no es que nosotros hemos cambiado el régimen a las internas. Eso es falso. Nosotros estamos reordinando todas las internas mujeres de la región. Y lo que hemos encontrado es en qué régimen está cada una. Y en base a ese criterio se ha determinado a qué penal corresponde y a qué pabellón corresponde. ¿En menos de un mes hubo un motín, una muerte? No ha habido motín. O sea, no se puede hablar motín de tres internas que se suben a un tanque de agua. O sea, no es motín. Y aparte que esas tres internas ya se han paseado por todos los penales del Perú con la misma actitud. O sea, han sido cambiadas, he chequeado varias veces de penales por actitudes similares. ¿Con respeto a la muerte? Esa es una cosa muy lamentable y llamé al mismo cónsul para expresarle nuestra condolencia. Él mismo expresaba que le parecía un poco difícil de creer porque era una persona que le faltaba. Es más, no le faltaba mucho tiempo para salir de cárcel. Había hablado unos días antes con su propia familia. Tiene una hija de cinco años conversando con el mismo cónsul. Por eso que nosotros hemos sido muy cuidadosos en el comunicado que sacó el INPE en no indicar las causas de la muerte porque eso lo determina la necropsia, no nosotros. ¿Y hay alguna preocupación por parte del INPE, teniendo en cuenta las circunstancias, de repente que otra reclusa pueda tomar una medida así? Nosotros, es más, hay un médico que está constantemente, inclusive algunas internas que están un poco ansiosas. El médico mismo le da unos medicamentos para que estén más tranquilas. El defensor del pueblo está el día de hoy, ha pedido nuestro justamente para que converse con las internas. Es decir, el diálogo siempre está abierto y queremos lo mejor, pero... ¿El régimen carcelario seguirá entonces? Es que tiene que seguir. Lo que quiero que entiendan es que no depende de la voluntad o no mía. Es que la ley dice eso y lo que nosotros estamos haciendo es aplicar. Que antes no se aplicó, muy bien, ahora sí la estamos aplicando. Ese es el deber nuestro, para eso estamos dentro del Instituto Nacional Penitenciario. Me guste o no me guste, a esa voy. O sea, a nadie le gusta encerrar a alguien o que esté con menos horas de patio, eso es claro. Pero la ley y el reglamento de la ejecución penal indica las horas de patio de acuerdo al régimen penitenciario, la limitación de visita, las horas de visitas. O sea, eso no lo hemos hecho nosotros en el INPE. Nosotros la obligación que tenemos es de ejecutarlo. ¿Hay una quinta directa contra la lectora del penal? ¿Usted se ha podido reunir con ella para conversar? Siempre converso con ella y siempre van a ver quejas de parte de los internos. O sea, eso es parte de... Respecto a lo que ha pasado con la muerte de la española, ¿se ha podido conversar algo específico? Sí, claro, y se está haciendo la investigación. Lo que pasa es que eso fue un día de visita y se encontró a la chica allá dentro de la selva. ¿No podría...? El tema del indulto va a tener... Las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori va a tener mucho que ver en el tema del indulto. ¿Usted no puede decir cuáles son las condiciones carcelarias del expresidente Fujimori? Yo tomo las palabras de un informe de Defensoría del Pueblo del año 2008. Y estoy muy de acuerdo con ese informe donde dice que las condiciones carcelarias del señor Fujimori son las adecuadas. Y yo me quedo ahí. Más especificaciones novedades. ¿Eso quiere decir que esa condición carcelaria no afectará la enfermedad? Yo creo que toda carcelería en general afecta a la salud. Es decir, que hay casos extraordinarios que yo he conocido a lo largo de 25 años y puedo decirlo. Un caso, por ejemplo, llamativo es el caso de Yehude Simón, que yo lo he conocido dentro de la cárcel, conversaba con él. Y una interesa realmente ejemplar, ¿no? Pero son las excepciones. Yo creo que cualquiera de nosotros, si va a la cárcel, también estaría afectado su ánimo, su salud. Pero quiero aclarar, o sea, eso es para todos los internos. Pero las condiciones de carcelería en donde se encuentra el señor Fujimori, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Defensoría del Pueblo, que esas condiciones son las adecuadas para su estado. ¿Son las líneas que tiene el presidente en el país o hay otro...? No, yo no voy a comparar si bien o mal. Hay gente que le gusta estar con otros internos. Bueno, tomamos la información con Cecilia Chacón. Seguramente ya salió, está dando conferencia de prensa a los hombres de prensa. Un momento en que, de alguna manera, le imputan culpabilidad a mi padre, lo cual me parece absurdo. El Tribunal Constitucional lo retiró del proceso por las violaciones que se habían dado dando durante todo el proceso. Y por lo tanto, no ha habido una sentencia en contra de él. Y esta sala prácticamente lo ha sentenciado. O sea, no entiendo. La verdad que sumamente sorprendida. Este... ya que el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia del Poder Judicial, determinó que el Poder Judicial había perdido total legitimidad para poder emitir una sentencia en contra de mi padre, que el Poder Judicial ya no lo podía seguir persiguiendo. Sin embargo, el día de hoy la sentencia ha sido prácticamente en contra de mi padre. Inaudito. ¿Qué cosa lo ha mencionado más que el tema de su sentencia? Sí, sí. La verdad, inaudito. No lo puedo creer. Es una vez más muestra del ensañamiento en contra de mi familia. Es realmente... realmente no lo puedo creer. ¿El Ministerio Público va a presentar recurso en realidad por los cuatro años que le han dado a usted? ¿Le parece justo? Sí, bueno. El Ministerio Público ha venido pidiendo todo este tiempo, absurdos, durante todos estos años. Un juicio que ya culmina después de casi 13 años, donde ustedes se habrán podido dar cuenta, porque han estado ahí y lo han escuchado, de que no se ha presentado absolutamente ninguna prueba que demuestre que yo podría tener ni un enriquecimiento ilícito y peor aún que este de haber existido, cosa que no existe, haya sido como consecuencia de mi padre. La misma sala ha aceptado y reconocido que la Fiscalía y la Procuraduría en este juicio no han presentado absolutamente ni una sola prueba. Y en la lectura de la sentencia, como ustedes mismos han observado, en lo único que se basan es en mis declaraciones. En mis declaraciones que tienen un error... ¿Por qué no me acuerdo de una placa de un carro? O sea, a ver, yo estoy segura que tal vez la mayoría de hombres se acordarán de las placas de sus carros, pero las mayorías de mujeres nos podemos acordar de muchas otras cosas, del cumpleaños de nuestros hijos, de los aniversarios, cosa que los hombres no, pero no de la placa de nuestros carros. Y esa es una de las razones que ellos dan para sentenciarme. O sea, realmente es todo. ¿Qué va a decir la inhabilitación? Bueno, nosotros, yo estoy apelando a la Suprema y como es de conocimiento público, según las leyes constitucionales, el reglamento del Congreso y todas las normas, tendré que esperar la sentencia de la Suprema para que la sentencia efectivamente, al no ser efectiva, pueda fijarse. Esta es una primera instancia y se necesita la sentencia, la resolución de la Suprema para que efectivamente se sepa si esta sentencia es válida o no. Yo estoy consternada por los argumentos que han dado. O sea, felizmente la prensa ha sido testigo en esta oportunidad de esos argumentos. Decir, por ejemplo, que el departamento que está a mi nombre, que siempre estuvo a mi nombre, que he demostrado los ingresos que he tenido para poder adquirirlo, dicen que es de mi madre por el simple hecho que en un contrato de alquiler, porque yo me encontraba afuera, en el extranjero, lo firmó ella. O sea, es realmente absurdo. No tiene ningún sentido. Los registros públicos, en la municipalidad, en todos lados, ese departamento consta desde siempre como mío. Pero no, ellos dicen que eso no es verdad, porque mi madre firmó un contrato de alquiler con su nombre. No solamente eso, sino ustedes también han sido testigos de que todos los ingresos que nosotros hemos fundamentado con documentos, ellos no los reconocen. Ni siquiera los documentos oficiales de, como decir, la SUNAD en el Perú, el Incontax americano. Entonces, realmente es absurdo, ¿no? Es absurdo. O sea, ellos duplican, triplican, cuatriplican los egresos y no reconocen ningún ingreso. Es absurdo. ¿Cómo toma la división de que decomisen todas sus propiedades? A valor de dos millones. Es inmueble por mi vida. Bueno, en realidad, como le digo, vamos a esperar la decisión de la Suprema. Esta ha sido, si ustedes pueden tener la sentencia que hubo en contra de mi familia, es un copy-paste. Es exactamente la misma sentencia de mi familia. Yo no sé para qué han hecho un juicio, de alguna manera, ficticio, cuando debieron de no hacernos perder el tiempo ni plata al Estado, simplemente copiando la misma sentencia. Porque han dicho, y lo han dicho en este juicio, de que no era necesario presentar más pruebas, porque ya las pruebas habían sido presentadas en el juicio anterior. Entonces, una vez más, yo no me explico y me pregunto. Entonces, ¿qué hacíamos en este juicio? Era una total farsa. La verdad que, después de tantos años, esperé que pudieran reconocer su error, pero lamentablemente no tienen esa idalía y esa nobleza. ¿Confían en la justicia peruana? ¿Confían que se va a aceptar este recurso de anulidad? Yo confío en algunas personas dentro de la justicia peruana. Lamentablemente, no confío en personas que han demostrado definitivamente que no tienen ninguna objetividad y donde esta sentencia es exactamente la misma sentencia de la señora Villa Bonilla, que fue premiada por el juez San Martín, que ahora está en la Corte Suprema Provisional nombrada por él y que además creo que ha sido, en el último examen, que ha salido el resultado hace un par de días, jalada, porque no tiene ninguna capacidad para ser parte de la Suprema más que los favores que le hace el doctor San Martín y la señora Inés Tello de Niñeco, que fue excluida de esta sala, pero que ha venido manipulando la misma a través de presiones para que ejecuten exactamente la misma sentencia que ella había elaborado en cuanto a mi familia. ¿No confía en la apelación que ha hecho? Yo espero que la Suprema pueda realmente corregir los errores garrafales y los abusos de esta sala, en contra mía y en contra de mi familia. No lo digo yo, ustedes han sido testigos presenciales de los argumentos inconsistentes, absurdos e inexistentes de la sala para concluir, primero que tengo un enriquecimiento ilícito, lo cual no es cierto y de que este enriquecimiento ilícito, según ellos, se debe a mi padre cuando, si es que en el supuesto negado yo tuviera un enriquecimiento ilícito que no existe, para poder sentenciarme como cómplice de mi padre tendrían que haber probado la relación entre él y yo. Pero no solamente eso, vuelvo a repetir, mi padre no es autor de ningún delito, mi padre no ha sido sentenciado por ningún delito, sin embargo, esta sala, la mitad de la sentencia se ha referido a mi padre y, en otras palabras, extraoficialmente lo sentencian a él para poder decir que yo soy su cómplice. Mire, cualquier persona, cualquier persona, cualquier persona no solamente que ha estudiado Derecho, sino que tiene dos dedos de frente sabe que si no hay sentencia, no hay delito y si no hay delito, se reconoce su inocencia. Por lo tanto, más allá de lo que puedan decir nuestros enemigos políticos y los leguleyos, no hay autor, no hay delito y, por lo tanto, su inocencia ha sido reconocida. Si no hay en todas partes del mundo, aquí en la China y en la Conchinchina, una persona que no tiene sentencia, se le llama inocente y podría usted buscarlo, de repente, con un estudiante de Derecho de primer ciclo de cualquier universidad. ¿Por qué se puede decir que la comunidad parlamentaria entonces está esperando solamente el fallo de la Corte de Derecho? ¿Perdón? ¿Debido a su inmunidad parlamentaria está esperando todavía una resolución? No, porque no tengo, no tengo, no es por, es como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadano que tiene derecho a apelar a la Suprema, que es la máxima instancia para que determine, para que determine un fallo. No se olviden que yo me he sometido voluntariamente a este juicio al cual he venido asistiendo a todas las audiencias y el día de hoy a la sentencia voluntariamente sin necesidad de que el Congreso o nadie me haya tenido que traer de grado de acuerdo. ¿Por qué se necesita, como le digo, una sentencia firme a través de la Suprema? ¿Podrá seguir asistiendo como congresista? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Quiere decir que la sala ha tenido una motivación política, ha recibido una pensión política para la sentencia? Bueno, bastante molesta la congresista Cecilia Chacón, entre lágrimas en un primer momento, ha explicado que está en total desacuerdo con la...